Muy bien, vamos a retomar el tema de relatividad, en particular la dinámica, es la guía 8. La última guía de la materia. Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora es, tanto en la teórica como en la parte cinemática, es que uno describe, digamos, magnitudes en el espacio-tiempo, que serían la parte temporal y un vector x. Nosotros podemos llamarlo de esta manera, x0 o índice 0, es una convención x1, x2 y x3. Estos índices 1, 2, 3 nos recuerdan simplemente la parte espacial, y el índice 0 sería la parte temporal. Hay convenciones distintas, totalmente distintas a esta, pero esta es una de ellas, una de las convenciones. Bien. Entonces, lo que habíamos visto es... Que se conservaba, digamos, en la magnitud del intervalo. Bueno, les estaba mencionando que, digamos, esto sale... Estas cositas de transformación salen de la conservación del intervalo, que sería una especie de longitud, digamos, no positiva ni negativa, que puede tener valores positivos, negativos o cero, y que uno lo puede escribir para el caso general de esta manera. Son las relaciones entre las coordenadas de un sistema S y un sistema privado. Son las relaciones entre las coordenadas de un sistema S y un sistema privado. menos gamma x0 beta. Es mejor tener esta ecuación, así uno ve las partes espaciales y las partes temporales y espaciales como transforman. Y lo que les quería dibujar acá es que es un sistema S donde estamos, o ya memoria X, y hay un sistema S' que se mueve con una cierta velocidad B. Estamos relacionando las coordenadas espaciales y temporales de ambos sistemas. Ahora, la magnitud, evidentemente, gamma, que es importante, es 1 sobre 1 menos... la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Es todo lo que usó acá, así que... ¡Ah, beta! Beta, el peso de S. Porque ustedes pueden hacer como un ejercicio, probar que... Esta magnitud... O sea que el intervalo se mantiene. O sea, el intervalo es la parte temporal menos módulo de la parte espacial. Módulo cuadrado de la parte espacial. Que, de hecho, es... De acá sacamos esto, pero bueno, siempre es bueno volver atrás para ver que esté todo bien. Bueno, eso era lo que teníamos. Bien. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo hicimos con... Para ver el tema de la dinámica. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido una magnitud que sería el tiempo... Tiempo propio? Tiempo propio era... Usar un sistema en que la partícula esté en reposo, de alguna manera. O sea, que las cosas pasan en el mismo lugar. Y relacionar... De acuerdo a esto, o sea, la relación... Siendo la relación lineal, nosotros tenemos este tipo de relaciones. ¿Se acuerdan? Este es prima y este es sin primar. Entonces, uno podría definir un sistema primado, que llamémosle acá, donde un... Teníamos que diferenciar de X prima... Era cero. O sea, las cosas sucedían en el mismo lugar. Y nos acaba que... 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 Digamos... Ahora, pasando a la parte... Digamos... Usando que... De X cero es... Es diferencial de CT... Así que quedaría... Y factorizando el tiempo, quedaba que esto... Esto se le llamaba... C diferencial de tau... Esto se factorizaba a la parte temporal... El diferencial de T... Y entonces quedaba algo así como... C... C cuadrado... Por... 1 menos... De X a de T... De... 1 sobre C cuadrado... Y esto es diferencial de T. Con lo cual ustedes tenían que... Diferencial de tau... Que es lo que yo quiero en realidad... Va a ser... Era lo que se llamaba... Esto se llamaba U... Porque es la velocidad de la partícula... Entonces este sería... La diferencial de tau es... Gamma... De U... A la menos 1... Por la diferencial de tiempo... Si no me equivoco... C... Acabamos la raíz... Y les quedaba algo así... Bueno... La característica de este diferencial de tiempo... Que era... Es igual al valor del intervalo... De un sistema de coordenadas... Y por consiguiente... Es el valor del intervalo... El cuadrado de esto... Y entonces este es un invariante... Un invariante... O un escalar... Escalar de Lorentz se llama... En todos los sistemas... Coordinados... El tiempo propio... Es el mismo... Eso es una cosa importante... Para lo que se llama... Escalar de Lorentz... Bien... Entonces ahora... Vamos a hacer... El repaso fácil... Digamos de... La dinámica... La dinámica... Lo vamos a... Deducir... Usando el principio de mínima acción... Para que las ecuaciones... De movimiento... Sean las mismas... En todos los sistemas inerciales... Lo que uno va a esperar... Es que la acción... Que nosotros queremos... Que sea estacionaria... Sea la misma... Digamos... En todos los sistemas inerciales... Es decir... Que se vean de la misma manera... Y bueno... El primer escalar que tenemos... Es esta magnitud... Entonces vamos a considerar... Que... Este... Esto lo vamos a considerar... Que es la integral... De diferencial de tau... Propuesta... Una constante alfa determinada... Esta cosa que está acá... Obviamente es un integral de Lorentz... Digamos... Es un escalar de Lorentz... Porque es un integral de tiempo propio... Entonces lo único que nos falta ahora... Es reemplazar esto... Correctamente... Y va a ser alfa... Alfa es a determinar... Alfa a determinar... Entonces esto va a ser alfa... Y ahora vamos a poner... Esta relación que está acá... Que va a ser... Integral de Gamma de U... La menos uno... Diferencial de T... Entonces ahora sí... Si bien era esta magnitud... Que es... Digamos... Donde uno ve explícitamente... La invariancia relativista... O sea... Nosotros estamos acostumbrados... Para... Hablar de la dinámica... Hablar de la... Diferencial de T... De nuestro sistema de estudio... Que es el sistema S... ¿No? Entonces... Nos queda esta dependencia... En la velocidad... Acuérdense que U es la velocidad... ¿Sí? U es T, R... La velocidad de un sistema... Digamos... En que uno está estudiando esto... Esto no tiene una expresión... Explícitamente invariante... Pero es invariante... Relativista... Acá es... Un variante explícito... Y acá... Que uno no está seguro... Hasta que no lo ponga de esta manera... Bueno... Entonces... ¿Qué hacemos? Acuérdense entonces... Que este es alfa... Integral de... Gamma a la menos uno de uno... Es otra cosa... Que es la raíz de uno... Menos un cuadrado... Sobre ese cuadrado... ¿Se acuerdan que era... Gamma es la... Uno sobre la raíz de esto... No sé si lo escribí gamma hasta acá... Este gamma... Para este caso... Es un gamma normal... Digamos que depende de la velocidad... Pero acá... Para este caso... Este gamma tiene que ver con... Con la velocidad U... Entonces es un gamma de U... Bien... Entonces queda así... Y ahora lo único que tenemos que hacer... Es el límite... Si... Tu... Módulo sobre C... Es mucho menor que uno... Uno puede hacer una expansión de Taylor... Entonces esto que voy a hacer... Voy a hacer la expansión de Taylor... De esta magnitud... ¿Sí? Entonces la acción... No relativista... Sería como... Alfa... Más que la acción no relativista... Vamos a hablar del barranjeado... Porque el barranjeado... No sería lo que está acá dentro... En este integral... No sé... El barranjeado no relativista... Sería en este caso... Una expansión de esto... Y sería... Bueno... Multiplico por el alfa... Alfa por... La expansión de esto... Es la raíz de esta cantidad... Esta es muy pequeña... Sería la... La raíz de uno menos X... Es... Uno menos X sobre dos... Sería uno menos... Módulo de un cuadrado... Sobre dos C cuadrados... Más órdenes superiores... ¿No? Pero no aquí ya... Bueno... Ahora... Nosotros sabemos... Eh... Entonces que esto es... Alfa es una constante... Que nosotros estamos proponiendo... Vale... Alfa... Pero lo más importante acá viene... Que es... Esto es... Menos alfa... Menos... Alfa... Módulo de un cuadrado... Sobre dos C cuadrados... Y esto... ¿Cuánto tiene que ser? A ver... Alguien que... Que me diga... ¿Cuánto tiene que ser esto? Si nosotros queremos... Encontrar el límite no relativista... De esta... De esta expresión... M-V... La constante no es relevante... En este término acá... Pero esta parte... ¿Cuánto tendría que ser? Todo esto... ¿Cuánto es el laranjiano no relativista? De una partícula libre... Me olvidé de decir... Que estamos hablando... Partícula libre... Ahora vamos a hacer... Partícula en el campo... ¿Cuánto es la energía cinética? ¿No es la energía cinética? No... La energía cinética... Tendría que ser... Entonces esto tiene que ser... M-C cuadrado... M-U cuadrado... ¿No? Con lo cual... Sacamos... ¿Cuánto vale alfa? Menos alfa sobre... Menos alfa es... Menos... O sea... De acá sacamos... ¿Qué? Menos alfa sobre C cuadrado... Es igual a... M sobre 2... ¿No? Entonces alfa es... M-C cuadrado... No... El 2 no... El 2 está incluido acá... M... Lo que implica que alfa... Vale... Menos M-C cuadrado... Es una forma muy... Muy buena de escribir las cosas bien... Entonces... Para que yo recupere... La energía no no relativista... Que es la integral del alfa... Por esto... Yo tengo que hacer que alfa valga... Menos M-C cuadrado... Las unidades son correctas... Este es adimensional... Este es tiempo... Este tendría que ser energía... Y M por velocidad... 6 es la velocidad de la luz... Entonces... M por velocidad cuadrado es... Tiene unidad de energía... Así que es correcta... Entonces... Este es el... El... La acción... Relativista... Entonces... El laranjiano... Relativista... No relativista... Vamos a ser... Relativista... ¿Cuánto vale? Menos M-C cuadrado... Raíz de... Uno menos... Un cuadrado... Sobre C cuadrado... Acuérdense que acá estamos llamando... U la velocidad de la partícula... Porque... Digamos... Para diferenciar... De esta... B... Que es la velocidad de la relación relativa... B grande... Digamos, ¿no? Velocidad relativa de los sistemas... Pero bueno... Es simplemente por esta parte... Que nosotros usamos... U es la velocidad de la partícula... ¿Sí? Es esto... Está acá... Bueno... Este es el aranjiano... Relativista... Nos permite... Inmediatamente... Plantear cuál es el momento... Relativista... El momento... Digamos... Una pregunta... Sí... Algo que no me quedó claro... O sea... Entendí todo esto que hiciste... Y la matemática... Pero... Lo único que no me queda claro... Es... ¿Cómo sabés vos que... El... 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 Ese... Va a estar dado por el... Por la integral de esta... De este escalar de Lorentz... De este tiempo propio... Ah... De este específicamente... Sí... Solamente eso... Lo que uno tiene es... Propone... Distintos escalares... Vamos a ver que hay varios escalares... Pero... Ese es un escalar... Que tiene que ver con la velocidad... De la partícula... Que tiene lógica para una partícula libre... Hay otros escalares que son triviales... Digamos... En el proceso... Es una escala de Lorentz... Pero es una constante... Más que... Digamos... Pero esa es una magnitud... Que depende de la velocidad... Y justamente... A posteriori... Estamos redondeando... ¿Sí? O sea... Es este... Claro... Pero... Lo que vos tenés es... De alguna manera de plantear... La acción... Es algo que va a depender... No de la velocidad... De una partícula libre... Porque si no... Dependería de... De la dirección... Y el... Digamos... El espacio es isódromo... Eso siempre... Vale todavía... En la actividad especial... Así que eso... Vale... Entonces va a depender... Del cuadrado de la velocidad... Y... Lo único escalar... Que depende del cuadrado de la velocidad... Es esto... Podría poner... Podría ser... Integral de Estado... Diferencial de Estado... Pero eso... Digamos... Tiene problemas de unidades... Digamos... La más sencilla de todas... Es esta... Y cuyo límite no relativista... Es este valor... Más que eso... No puedo... Garantizarte... Digamos... Si uno lee el andado... Pero... Lo puedo pensar... Como una proposición... Digamos... Eh... Sí... La proposición fundamental... Es esta... Digamos... Esto tiene que ser... Un escalar de nores... Para que se vea... De la misma manera... Las ecuaciones... En todos los sistemas inerciales... O sea... Que si es estacionario... En un sistema... Si es estacionario... En todos los otros sistemas... Claro... Entonces... Esa es mi idea... Ahora... Exactamente... Bueno... Este es... Un argumento que uno está usando... Evidentemente... Lo único que estoy relajando un poquito... Es la constante esta... Para no decirte que vale esto... Podríamos haber empezado así... Pero... Digamos... Que quería... Más que nada... Trabajar con ese límite... No reactivista... Que conocemos... Y... Digamos... Tratar de avanzar esto... Pero es una buena pregunta... Que vos haces... Sí... Claro... Gracias... Ok... Ahora... Cuando hagamos la parte de... Con interacción... También vamos a tener que hacer algo al respecto... Y... Ahí va a ser más sencillo... Se van a ver que va a ser mucho más sencillo... De manejar... Bien... Entonces... Aquí está... Y ahora sí vamos a... Digamos... Tenemos nuestro laranjero típico... Este podría ser... Ya un ejercicio... De la primera parte del curso... Nos damos un laranjeando... Entonces... Encontrar las ecuaciones de movimiento... Porque ahora estamos hablando... Ya en el sistema S... En las coordenadas... Velocidades... En el sistema S... Tiempos... En el sistema S... Entonces... ¿Se acuerdan de las ecuaciones de López? De... 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 De movimiento... Eran... El momento generalizado... Se definía como... Asociado a estas... A estas coordenadas... A estas velocidades... Era la derivada del laranjeano... Con respecto a... A U... Acá pongo U... Cada componente a componente... Y vamos a ver... Una especie de gradiente... Es una forma de escribirlo... Para no escribir cada componente... ¿No? Entonces... Si uno mete esta magnitud acá... Lo que va a encontrar... Es simplemente... Eh... Hay que hacerlo con cuidado... Eso como vos decís... Es un poco de matemática... Por ahí lo hago... Simplemente por completitud... Eh... Y esto es... La regla y la cadena... ¿No? Que sería... La derivada... De la raíz... Que sería... De un medio... De la raíz abajo... Por... El gradiente... De lo que está dentro de la raíz... Que sería... El 1... Es una constante... El menos... Me va a quedar un menos... Y el gradiente de U cuadrado... Que me da... Me va a quedar dos veces... U... ¿No? Con lo cual... Si uno hace... Ahora un poco... Eh... Digamos... De simplificación... No... No se trata en detalle... Me va a quedar... Esto es algo que ustedes lo pueden hacer... Es un lindo ejercicio... Porque la deriva... Menos con menos... Va a dar más... Entonces me va a quedar... Simplemente... Eh... Si no me equivoqué... Acá es M... Gamma... De U... Eh... Bueno... Gamma... Gamma es... Digamos... Depende del módulo... Claramente... ¿No? Gamma de U... Por... Eh... U... Sería esta la expresión... Que sacamos de acá... Aparentemente... Y bueno... Tiene unidades de momento... Eh... Lineal... Y esto es... Gamma es la dimensional... Masa... M es una masa... Y U es la velocidad... Así que sería como... Masa por velocidad... Sus unidades... Estaría correcto acá... Esta masa... Es la magnitud... Que caracteriza la partícula... Antes... Esto se llamaba... Eh... Masa en reposo... O si ustedes quieren... A esto se llamaba... Masa en movimiento... Pero no... Eh... Normalmente se usa como... Masa es la masa del cuerpo... Eh... Del objeto... ¿Sí? Ahora se usa eso... Nada más... Entonces... Lo que sí la relación es esta... Es este valor... Bien... Así como escribimos esto... Eh... Obviamente que nos queda... Completar la ecuación de... De movimiento... ¿Cuál sería? Escribir derivada de... De esto... Con respecto al tiempo... Es la... Es la derivada del laranjiano... Con respecto a las... Ordenadas... Pero no hay... Dependencia de coordenadas... Porque esta es una partícula libre... Entonces es cero... O sea... Las ecuaciones de movimiento... Para este caso... Implican que... P es constante... Se conserva... P se conserva... ¿Está bien? P se conserva... Y hay otra magnitud que se conserva... ¿Cuál es la magnitud que se conserva? Digamos... Según nuestro... Nuestro conocimiento de la mecánica... Dado este laranjiano... Decíamos que era cíclica la coordenada... Entonces se conserva P... Esto del laranjiano no depende del tiempo... ¿No? Y entonces lo que se conserva es el Hamiltoniano... Ahora... El Hamiltoniano... Para un laranjiano que depende de las velocidades... Hay que evaluarlo explícitamente... No lo podemos escribir... Así que tenemos que calcular el laranjiano... Eso lo voy a hacer acá... Y acá sí ya voy a... No sé por qué escribir todo esto... Bueno... Ok... Lo fijamos así... Este queda... Ok... Acá vamos a regular el... Hamiltoniano... ¿Cuánto vale el Hamiltoniano? A ver... Otra conservación es el Hamiltoniano... Acuérdense que el Hamiltoniano... En la derivación de... En la forma anima... El laranjiano... ¿Cuánto vale? El punto 1... Menos el laranjiano... ¿Sí? Entonces... Somos capaces de escribir... El Hamiltoniano... En términos de la velocidad... Bueno... A ver... Partemos de escribir esto... Aunque sea en términos de velocidad... Este es lo que... No voy a querer hacer... Entonces... P es... No me resumen... Sí, aquí está... P punto U... Es M gama... U cuadrado... Gama de U... U cuadrado... Porque U... Punto U... Es U cuadrado... U punto U... Es U cuadrado... Menos... El laranjiano... Sería menos... Sería... Más MS cuadrado... Por... La raíz esta... Esa raíz... La vamos a escribir como... Gama de U... A la menos 1... Porque es eso... Esta raíz arriba... Es gama de U... A la menos 1... Entonces... Ahí... Esto nos queda... Me suena cosa que... M... Podemos factorizar... M... C cuadrado... Factor de... Gama de U... Por... Un cuadrado... Sobre C cuadrado... Acá... Porque este no tiene... C cuadrado... Con C cuadrado... Se cancela... Así que queda perfecto... Más... M... C cuadrado... Factorizado... Sería... 1 sobre gama cuadrado... 1 sobre gama cuadrado... Digamos... Quedaría 1 sobre gama cuadrado... Acá... Y ese 1 sobre gama cuadrado... Es... Es... Es el cuadrado de esto... O sea... Sería 1... Menos 1 cuadrado... Sobre C cuadrado... Con lo cual... Tenemos esta magnitud... Que se cancela... Y acá... Y acá sí... A esta magnitud H... En realidad... Se llama... La energía... ¿Sí? Se le llama la energía... Y le pongo así... Para diferenciar... De los campos eléctricos... Y... Lo hago así... La energía... Energía relativista... O sea... Que la energía relativista... De C con cera... Que es el que me tenía derecho... Es otra cosa que... MC cuadrado... Gama de U... Bien... Obviamente... Si ustedes quieren escribir... E en función de P... Tendría que... Digamos... Despejar... De acá el U... Pero eso... Digamos... Tendríamos que tomar... Piro... Porque acá es el de U acá... Y U acá... Así que... Entendría que... Tomar... Cierto... Cierto cuidado... Pero bueno... Veamos ahora... Esto que está acá... Y yo les había... No sé si no les había adelantado... Que esto es el momento... Es forma parte de un cuadrilector... De la parte de la sección de un cuadrilector... Porque fíjense... Eh... Acuérdense que nosotros... Hemos definido cuadrilector... Velocidades... Lo habíamos definido como... Si no me equivoco era C... Coma... Eh... 1... La parte espacial... Y la parte... Es por gama... El último he anotado que era... Gama... Por C... Por U... O sea... Gama delante... Gama factor a todo puede ser... Sí... Un gama delante... Claro... Es el gama delante... Es el gama... Cuidado que es el gama... Gama de U... Dibujo... Ok... Entonces... Ahora les voy a... Recordar eso... Entonces... ¿Cuánto vale... Eh... ¿Qué relación tiene... De alguna manera... Esto... Con... Esto... P... Sería como la parte espacial... De... Mejor dicho... La parte espacial del... Digamos... Vector de velocidades... Por la masa... Me daría P... O sea... Que... Esto me está sugiriendo... Que P... De Mu... De la masa... Es un invariante... Por este cuadriditor de velocidades... Entonces... Esa sería... Digamos... Forma... Temporal y espacial... Sería entonces... M... C... Coma... M... M... C... Por... Gama de U... ¿No? C... C... Coma... Lo que llamamos P... ¿Sí? Entonces... Acá está... Lo interesante... Haber verificado esto... Digamos... Esta relación... Porque... ¿Cuánto vale esto? MC... Gama de U... MC... Cuadrado... Gama de U... Es N... Valdría... E sobre C... ¿Puede ser? Entonces... El cuadrimomento... Tiene parte... Temporal... E... Sobre C... Parte espacial... P... Muy importante recordarlo... ¿Sí? Y... Entonces... Ahora sí... Vamos a encontrar... Más fácil que... Estar destejando acá... Vamos a encontrar... Cuál es la relación entre E... Y P... Porque... ¿Cómo lo podemos calcular eso? Si tenemos... Un cuadrivector... O algo que transforma... Como las coordenadas... Como esto... ¿Quién es el que se conserva? ¿Se acuerdan que... Habíamos dicho que se conserva el intervalo? O sea que... ¿Cuánto vale... P... Mu... Y... No... No lo voy a hacer así... Sería... El cuadrado... De la parte temporal... Menos... El cuadrado... De la parte espacial... Eso es una constante... ¿Sí? Bueno... ¿Y cuánto vale? Bueno... Entonces... Ahora sí... Vamos a hacer... El cálculo... Porque tenemos E... Sobre C... O sea... Lo podemos calcular... Reemplazamos esto... Y reemplazamos este P... Para ver cuánto vale esta magnitud... Bueno... Esa magnitud... Nos sale otra cosa que... Eh... A ver... M cuadrado... C cuadrado... No le voy a... Partirar ahora con esa cuenta... Pero es simplemente reemplazar... Este E... Y este P... Que es muy distinto... De estar... O sea... La parte en U se va a cancelar... Es muy distinto que despejar de acá el U... Que es un poco engorroso... Pero bueno... Igual en algún momento lo tienen que hacer... Pero esto... Nos queda... Este es el... Este es el escalar de Lorentz... Que nosotros sacamos... De este cuadro vector... El más sencillo de todos... Me queda esto que está acá... Es interesante... Una vez que ustedes tengan un cuadro vector... Calcúlele el escalar de Lorentz... De alguna manera... Su dimensión... Digamos... Según esta... Esta fórmula... Y es... Siempre sacan una constante... Una constante interesante... Fíjense que... Hay una cosa importante... Que es si... Si P... Es cero... Es porque si P es cero... Porque la velocidad es cero... ¿Sí? Si P es cero... Porque la velocidad es cero... ¿Cuánto vale el E? En algún sistema de inicio... Puede ser que pega para el gacero... Y vale... Y vale... ¿Cuánto vale? Si ustedes hacen esta cuenta... Nos queda otra cosa que... Tomando la raíz y todo eso... Nos queda que es MS cuadrado... Esa es la famosa fórmula... Que despertó... Digamos... Un montón de... De intrigas... ¿No? Por ejemplo... La carrera de... De conseguir... Que a partir de la masa... Energía... De alguna forma... O sea... La parte de... La bomba atómica... Y todo eso... Digamos... Inmediatamente se dieron cuenta... Que eso era... Habría muchas... Muchas puertas... Que equivalencia a más energía... Por eso no se habla de masa... Si habla de... Masa... Digamos... De energía o masa... Es lo mismo... Son dos formas de escribir... Las mismas magnitudes... Esta energía... Me puse acá... Voy a distinguirla... Perdón... Esta energía no es... Porque energía es una energía... Que se llama energía en reposo... Energía en reposo... O sea... Los cuerpos tienen energía aún en reposo... Eso es lo interesante... Aparte esta es una magnitud monstruosa... Es grande... Es grande... Es grande... Como piensen que es una cinética de un cuerpo... A su velocidad de luz... Es una locura... Así que esa energía queda... Y es... El valor menor de la energía que tiene... Es ese valor... Eso es interesante... Bueno... Yo creo que de acá podemos pasar a... A ver... Sí, 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 sí... Otra manera de... Bueno... Acuérdense entonces... Es esto... Y acuérdense que el U Mu... Que habíamos dicho es... Derivada de... X Mu... Con respecto a Tau... A su vez... Un Mu... No es la otra cosa... Lástima que este es Mu... Y este es U... Pero bueno... Un Mu... Es derivada de... X Mu... Con respecto a Tau... A tiempo propio... Entonces... Es una... ¿Por qué... Un Mu... Es un cuadri vector? Porque es la de... Es el diferencial de X Mu... Es un cuadri vector... Dividido a un... A un variante de Lorentz... Así que no cambia... Sigue siendo esto... Transforma un Mu... A un cuadri vector... Esto también... Ya lo usamos... Es razonable... Y acá la relación... Más razonable... Es esta... Que es la que estamos escribiendo... Y tenemos esa relación justa... Y justamente... Es la que... Pienso que esto... Conclusión... Digamos... El cuadri momento... Se conserva... Una partícula libre... Esto es... Una maniación conservada... Y... En realidad... Hay que tener cuidado... Porque... Digamos... Sí... O sea... En todos los sistemas inerciales... Esta relación... Transforma... De acuerdo... Yo me podría preguntar... Una buena pregunta... Porque... ¿Cómo se transforma la energía... Y cómo se transforma el momento... Cuando yo paso mi sistema S... A un sistema S prima... ¿Cómo lo harían eso? Que se mueven... Con una velocidad... ¿Perdón? Con las transformaciones de Lorentz... Exacto... Con estas que están acá... Parte espacial... Parte temporal... Y parte espacial... Es muy... Muy sencillo... Ponemos P prima acá... Y acá... Sería... Ojo que esto no es... C por T... Esto es... X prima cero... Sería... E sobre C... E sobre C prima... E prima sobre C... Y ahí... Y saca la relación... Es un link de ejercicio... ¿Sí? Es un link de ejercicio para... Posiblemente lo mencione... Fede... Bien... Entonces ahora... ¿Quién hay alguna pregunta... De todo esto? Será lo que sea... Lo cualquiera... Más o menos... Es simplemente... Escribir... Identificar el arranque... De la primera parte... Y la segunda parte... Es escribir... Lo que conocemos... El momento... Calcular... Un par de cuentitas... Que da esto... La energía... La calculamos también... Y observamos... Que... Digamos... Que el P... No es otra cosa que... El... Masa... Por el cuadrilector de velocidades... Por la parte espacial... Digamos... Por lo menos... Y entonces... Estimamos que la parte temporal... También va de lo mismo... Y efectivamente... Identificamos... Que es así... Entonces... Ya directamente... Conmiendo eso... Esto es un cuadrilector... Es más importante... Para lo que es... Conservación... Y desintegración... O choque... O efecto compton... Cualquiera de esos problemas... Bueno... Entonces... Ahora... Identificamos... Cuál es el escalar... Asociado a este cuadrilector... Que sería... Esta magnitud... Es el escalar... Perdón... Porque si esto transforma... Como un... Cuadrilector... Entonces... Esto es una magnitud constante... Entre uno y otro... Entonces... Lo calculamos... Y sale así... Y identificamos la energía... Entonces es interesante esta parte... Ahora vamos a hacer... El caso de la partícula... Que está en un campo electromagnético... Que es el otro caso... Que uno puede realmente usar... La parte relativista... A full... ¿Sí? Entonces... ¿Qué les parece si pasamos a esa parte? ¿Sí? Si no hay... Si no hay otra pregunta... Si no hay pregunta adicional... Voy a empezar a borrar... ¿Sí? Lo que dicen... Si quieren preguntar... Perdón... Si quieren puedo fijarme... Si hay algo en el chat... No, no toco la compu... Perdón... No la quiero tocar... Si hay algo en el chat... Irrelevante... Por favor... Que me lo diga alguien... En voz alta... Oiga voz... Porque ahora... Ni siquiera... No es un tema... Ya que... No tengo ni siquiera... La gana de verlo... Sino que... Toco y se me va el vídeo... Bueno... Esto... Dinámica... Vamos a hacer la dinámica... Pero de la partícula... En un campo electromagnético... ¿Sí? Dinámica... De una partícula cargada... Evidentemente... Porque si no... Si hubiera cargada... No... No habría... Bien... Esa parte... La vamos a hacer así... Bien... Bien... Esto es muy importante... Digamos que nosotros... Podamos escribir que la... La acción... En todo caso... Vamos a escribir... Más que la acción... Directamente... El laranjiano... ¿Sí? El laranjiano... Es... El laranjiano... El laranjiano libre... Sería... ¿Cuál es la parte libre? Justamente lo que acabamos de ver... Sería... En el caso libre... La parte... Llamémosle cinética... Sería... ¿No? M c cuadrado... Si no me equivoco... Por... La raíz... De uno menos un cuadrado... Sobre c cuadrado... Eso sabemos que es... Sí... Pero acá vamos a hacer así... El laranjiano de interacción... Interacción con el campo... Parte libre... Parte de interacción... ¿Sí? Entonces... Yo voy a escribir... La laranjiano de interacción... O mejor dicho... La acción... De interacción... ¿Cuánto sería? Va a tener que ser... Un cierto... La laranjiano de interacción... Sobre... Miramos... A ver... A ver... Claro... Vamos a proponer que sea algo así... O sea... De todas maneras... Y un poco también... En conexión a la pregunta que recién hicieron... Tiene cierta lógica de mantener ese diferencial de Tau... Porque uno va a integrar el diferencial de Tau... O sea... Lo que es... Lo que es el novedoso es que uno se planta acá... No hay nada más que acá... Entonces... Acá... Este no va a ser el mismo que está acá... Porque este que está acá está... Desde el punto de vista del sistema S... ¿No? Este es el sistema S... No va a tener una invariancia relativa... Entonces... Este es... En cambio acá... Esto va a ser... Explícitamente covariante... Vamos a poner... Covariante explícita... Covariante explícita... Explicitamente... Tendría que poner uno distinto acá... Bueno... Ok... Yo voy a pensar esto... Entonces... Si tengo el diferencial de Tau... Todo bien... Porque bueno... Esto es... Un escalar... Y entonces... Definir esto como escalar... Esto... Me va a tener que quedar... También un escalar... Y la pregunta... ¿Qué escalar puedo generar? Y representa la interacción entre un... A partir de un campo electromagnético... Entonces... Acá... Yo vamos a poner el caso relativista... El caso no relativista... Para que no estemos a eso... Digamos... No relativista... En este caso... Sabemos que es... Bueno... Nos va a dar que es... M1 cuadrado sobre 2... A menos de una constante... Y acuérdense... Igual que lo que quedaba... Menos U por... FI... Menos... La velocidad... U... Porque ahora le llaman... U a la velocidad... Por A... Donde acuérdense que... FI y el A... Definían el... El campo electromagnético... ¿Sí? FI y el A... Definían el campo electromagnético... Este es no relativista... Entonces... Nosotros tenemos esta parte... Ya... Ese... Viene de acá... Esta parte... ¿Qué es? Digamos... Aquí corresponde... Bueno... Entonces... Si tenemos una... Comunidad es explícita... Y tenemos acá... Que se ha detado... Lo único que necesitaríamos... ¿Cuál es? ¿Esto cuánto valga? Que sería... Que sería un... Un variante de Lorentz... Esto... ¿No? FI... Menos U... Punto A... Bueno... ¿Quién va a intervenir seguro acá? Un variante de Lorentz... Va a ser como una especie de producto... Digamos... Con esa... Con esa regla particular... Que existen unos invariantes... Pero... ¿Quién va a aparecer? Seguro que va a aparecer la U... La velocidad... ¿No? Entonces... Voy a decir que... U... 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 ¿Cuánto vale? Recién lo... Lo habíamos revisado... ¿Vale? C... U... 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 Por... El gamma de U... ¿Sí? U... Yo digo... Para que esto... Consigamos algo parecido a esto... Es lineal en la velocidad... Yo voy a plantear que voy a hacer el invariante... En la varenciana... O sea... En el canal de Lórez... Lo voy a hacer... A partir de esta cuadra de velocidad... Parece razonable... ¿No es cierto? Entonces... ¿Existe algún... A nu? Cuya parte espacial sea A... ¿Cuál es la parte temporal? ¿Qué le parece que tiene que ser la parte temporal... Para esto? Y bueno... Ahora... Otra vez lo mismo... Digamos... Cuidado con esto... Porque acá... Y la C... No creo que va a ir... ¿Eh? Fin... Ah no... Creo que sí... A ver... Acá no hay ninguna C... Así que va a ser FI sobre C... Proponemos esto... Proponemos... A nu... Es igual a FI sobre C... Tal que esta magnitud... O algo parecido a esto... Se obtiene por... El escalar 1... A nu... O sea... Sería... Esto por esto... O sea... FI... Y acuérdense que... En el escalar este... Había menos... El escalar de esto con esto... Porque uno de estos... Tiene que ser... Este contrabariante... Este contrabariante... Cambia el signo acá... Entonces va a ser menos... Un punto A... Que sería este que está acá... Y por gamma de 1... De 1... Sería ahí... Así que esto... Va a ser eso que está ahí... Bueno... Entonces... El agranjero de interacción... ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que proponemos... Como el agranjero de interacción? Simplemente... A nu... 1... Acuérdense que... Para poner ese signo... En la parte espacial... Signo menos... Ponemos... Uno arriba y uno abajo... Me implica que en la parte espacial... Hay un signo menos... En la suma esta... Hay una suma indicada acá... Entonces eso va a ser... Eso... Me va a quedar... Lo que está ahí... Entonces esto lo propongo como... Como parte invariante... Entonces... Esto va a ser... Calculándolo bien... Especialmente va a ser... Phi... Menos... Un punto A... Hay una cosa... Que me estoy olvidando... La carga... No acá... Carga... Carga... Phi... Menos... Un punto A... Pero acá tengo que... Multiplicarla por... El gamma de U... Con lo cual... Acordémonos entonces... Ahora que... Diferencia del tau... Es igual a... Gamma a la menos 1 de U... Por diferencial de T... Estos dos... Me van a poder... Dar... Estos dos... Me van a dar el laranjiano... Con la interacción directamente... En el sistema S... Entonces... Reemplazando estos dos... Este es un buen... Para la interacción... Porque directamente... En el límite... En el no relativista... Me da ese valor... Así que... Proporzar ese valor... Veamos cuánto sale... Entonces... Esta cuenta... Esto me va a quedar... Acá lo relleno... Va a ser... La integrada... Es evidente que esto va a tener que ser... Me olvidé del menos... Menos... La integral... De... Q... Phi... Menos... U punto A... El gamma de U... Con el gamma de U menos 1... Se cancela... Me va a quedar diferencial de T... En el sistema... Esta es la parte... Invariante... Pero este es explícitamente... En el sistema S... Cuánto vale... Este valor... Y bueno... Comparemos esto... Con el... El laranjiano... Eh... No relativista... Es el mismo... No hay nada que hacer... Ningún límite que hacer... Esto... Es igual a esto... Entonces... ¿Por qué es igual a eso? Porque justamente... Como nos comentaron... Me parece que Leandro dijo... La... El... El electromagnetismo... Es... Justamente... Y variante... Es relativista... En el electromagnetismo... Toda la realidad... Un poco se ajusta... Busca ajustar... Ajustar la mecánica... A la electromagnetismo... Entonces... Justo nos da... La misma... Realmente... El mismo... El mismo... La arranjiano... Que sería esta parte... Así que... Está muy bien... Ahora... Entonces... Ahora... Si... Pongamos un poco en críticos... ¿Cómo es la cosa? Algo... Hay algo que no nos gusta... Esto... Bueno... Lo sacan... ¿De dónde lo sacamos? Y bueno... Para que un poco resulte... Algo así... Al tratar de resultar algo así... Se nos va el dama de U... Y en realidad... Resulta ser que es exactamente... Lo que tenemos... No relativista... ¿Está bien? Pero lo que ustedes pueden proponer... Es decir... Si esto es... Un cuadrivector... Es un campo cuadrivector... Y bueno... Realmente es... Digamos... No es nuestro propósito... Hacerlo eso ahora... Pero es un cuadrivector... ¿Y qué cuadrivector? Fíjense... Propiedades lindas... Vamos a ver... Propiedades... ¿Por qué decimos... Que esto es un cuadrivector? Fíjense esto... El gage de Lorentz... Fue en azul... De Lorentz... Es un gage... Invariante relativista... Y se escribe de esta manera... Es un escalar... Es que en todos los sistemas... Inversales se cumple... El mismo gage... Y este demo... Es lo único que no lo hemos escrito... Decísicamente... Pero es una derivada parcial... Con respecto a... A X-mob... Este es índice abajo... Y este es índice arriba... Eso... Digamos... Eso... Digamos... Uno puede demostrar... Que tiene que pasar así... Esto así... Bueno... Entonces fíjense... Es una contracción... De dos cuadrilectores... Entonces... Es el gage de Lorentz... Y es invariante... Bueno... Entonces... Por ahí... Está bien... Vamos... Y algo... Yo solamente les voy a mencionar... Que el... Tensor... De campo electromagnético... Lo podemos adquirir... De esta manera... Muy... Muy interesante... El tensor de campo electromagnético... Es de... Mu... A nu... Menos de nu... A nu... Si es arriba... Si es arriba... Los dos índices... A mu... Y si... Voy a verificar... Que es correcto... De... De mu... A nu... Menos de nu... A nu... A mu... Sí... El tensor tiene dos índices... Se transforma por el producto de dos... Digamos... De dos... Cuadrilectores... Y justamente... Es esta cosa... Antisimétrica... De mu... De a nu... Menos de nu... A mu... O sea... Que esto tiene... Los elementos de la de a nu... Van es cero... Es antisimétrico... Porque bueno... Por la forma en que está restado acá... Se ha invertido... Los... Y si mu es igual a nu... Se cancela... Porque va a quedar lo mismo... Entonces... Si uno tiene... Que es antisimétrico... Y si son distintos... Uno es el... El transpuesto es igual a negativo del otro... Entonces... De los... Dieciséis... Posibles valores... Cuatro son cero... Y... Digamos... De los seis que quedan... Arriba y los seis de abajo... Están relacionados a uno por el signo cambiado del otro... Así que... Solamente hay seis valores no nulos... Y esos seis valores no nulos justamente... Son... El campo eléctrico eléctrico... Son tres... Representan el campo eléctrico... Y tres representan el campo eléctrico... No lo voy a escribir... No vale la pena... Porque no es el objetivo... Pero simplemente como para ir reforzando que ese amo... Es que... Digamos... Tiene esa forma... Y quizás mencionar una... La derivada esa... De mu... Que es con... Claro... Esa que es derivada con respecto a X mu... Es como una suma de la derivada de cada... Con respecto a cada componente del X mu... No... 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 Cuando está acá sí... Cuando está acá repetido índice repetido... Se suma... Acá hay solo una definición del... Componente mu... Es derivada con respecto a X mu... Fíjense que es una cosa curiosa esto... Se llama derivada covariante... No es la derivada contravariante... Porque... Pero acá... Estas dos... Este X mu es el contravariante... El que nosotros estamos usando siempre... Pero este es el que está... El que tiene el índice abajo... En todo caso... Si quieren poner el índice arriba... Tienen que poner este para abajo... Es simplemente así... Después... Hablando del electromagnetismo... Ustedes pueden decirme... Cuál es el... Vector... Cuadrimomento... De... Carga... Y corriente... De carga y corriente... Digamos... ¿No? Ese vector... Le voy a simplemente... Es decir... Que es Rho por C... La densidad de carga por la C... O sea, tiene la unidad de densidad de corriente... Con más J... Cuadrimomento... De carga y corriente... Estoy diciendo que el electromagnetismo... Se expresa en términos de... O vectores... O tensores... De... Digamos... De Lorentz... Entonces... Cuando uno transforma... Transforma en forma lineal eso... Y sigue siendo un nuevo tensor de Lorentz... O sea, las leyes son las mismas... J... De Moves... Si uno identifica de esta manera... Uno escribe la ecuación de continuidad... Que es algo que ustedes conocen... No necesito ni siquiera recordarles... Y esa ecuación de continuidad... Es esto... Con esto podemos calcular que vale eso... O sea, que la parte temporal... Es la derivada con respecto al tiempo... La CT, digamos, de esto... O sea, derivada de Rho con respecto al tiempo... Y la parte espacial... Es la divergencia... De J... Sumadas... Entonces... Eso es el... Digamos... O sea... Esto es equivalente a... De Rho a de T... Más... La divergencia de J... Que sabemos que es la ecuación de continuidad... La conservación de la carga... Esta es la conservación de la carga... Es una invariante... Relativista... O sea... En todos los sistemas... Se conserva la carga... Todo el electrodomalentismo... Falta una pila... Digamos... Pequeña... De cosas... Pero bueno... Simplemente... Este es... Off the record... Absolutamente off the record... Como para... Bien... Lo que ya hemos completado... Entonces es escribir... Cuál es el arranque... En lo que yo me quedo... Con esta parte... Que está acá... La interacción... ¿Sí? Entonces voy a escribirlo... Esto es simplemente... ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Es un poco más complejo la cosa... Que solamente... Que uno escribe acá... Porque evidentemente... Al hacer un campo... También hay que cambiar... Las coordenadas... El espacio y el tiempo... Si uno pasa un sistema... Cambia el espacio y el tiempo también... O sea... El argumento de acá... Pero la parte de índices... Se transforma como... Como un... Vector de estos... Y ese tipo de cosas... Bueno... Vamos a hacer... Directamente un ejercicio... Y ya está... ¿Sí? Un ejercicio... Que es el ejercicio de la vía... Es el ejercicio del campo electromagnético... Voy a borrar eso... ¿Sí? Me quedo acá... Ustedes me dirán... Y bueno... ¿Cómo yo... Y bueno... Siempre con el tema de los límites... El más relativistas... Tratar de expresar esas cosas... Y además... Formar buenos... Variantes de Lorentz... Si se puede... ¿No? Y si no... Tomarlo como un... Una prescripción... Digamos... Algo que viene de arriba... ¿Ya? Bien... Entonces... Esto... Recuerden que es fácil de acuérdense... Porque es menos... Una... 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 FI... Menos... A... Punto... U... Y este es en el sistema S... O sea que... La acción es el integral de esto... En el tiempo... Acá ponemos el tiempo... O sea la acción... La acción sería el integral en el tiempo... De esto... Que es lo que hemos calculado antes... En el tiempo... O sea que este es el aranjiano... Propiamente en el sistema S... No está en forma explícitamente covaliente... ¿No? Para que esté explícitamente covaliente... Habría que multiplicar por gama U... Y dividir por gama U... Y empezar a diferenciar el estado... Pero esto está escrito así... Entonces... Vamos a hacer... El ejercicio... Creo que es el 2 o el 3... En el cual... Digamos que tenemos nuestro clásico... Campo magnético B... Constante... Que es el rotor de A... Esas relaciones siguen valiendo totalmente... Porque ya les dije que... El termo magnético... Básicamente... Las relaciones son las que definen el A... Bueno... Entonces... Hagamos eso... Una partícula cargada... En un campo eléctrico... O sea con FI o la acción... No sé si... Sin campo eléctrico... Solamente magnético... Entonces... Ahí ya directamente... Describimos nuestro... Y... Todo bien... 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 Acuérdense que si... En todo caso... Existiera un... Si el fin no fuera cero... Habría un campo E... Que es... O también... O si no... Si A depende del tiempo... El campo E... Esto... Menos... Más... Tenería algo así... Ahora no estoy seguro de este cero... Me parece que por ahí es una mezcla de cosas... Pero esto no lo voy a usar igual... Esto no va... Porque en este caso FI va de cero... Y A va a ser constante... Entonces... Esto... Hay que fijarse... No me acuerdo... Ok... Bueno... Entonces tenemos esto... Y ya está... Eh... Las ecuaciones de Lagrange... O sea... Nos piden el movimiento relativista... En ese campo constante... Voy a tener que usar un campo A... De alguna manera... Un campo A... O un gauge... Digamos... El gauge que vamos a usar... Va a ser... Eh... Nos dice... Me parece... Y es que es... A... Bueno... En realidad... Eh... Voy a hacer un salto... Voy a tratar de hacer... Un salto... Digamos... Para evitar hacer... Esa cuenta del A... Y todo eso... Porque vamos a hacer... Lo que sabemos nosotros... ¿Cuál es? ¿Qué sabemos nosotros? Eh... Para este caso... Es... Escribimos... Escribimos... En la región... Necesito escribir el P... D... A... D... ¿Sí? ¿Y eso cuánto me queda? Eh... Va a ser... P en el D... A... D... ¿Y eso qué va a ser? Eh... Bueno, esto... Les dejo... Yo a ustedes... Que lo calculen... Porque... Finalmente... Esto va a quedar... Algo de este estilo... Desde arriba... Es... Va a tener... Una parte que tiene que ver con esto... Es nuestro P... Digamos... Llamemos... Un cierto P... En función de U... Y esa parte no va a ser otra cosa que... M... M1... M1... ¿Sí? Más... Una otra función... Una función... H... Que... Lo pueden... Ustedes calcular... Yo no quiero entrar... En hacer... Eh... Los cálculos de... Específicos para esta... Para un... A... Eh... Dado... Pero sí voy a usar... Lo que salía de las situaciones de Lagrange... Para este problema... ¿Cuál es eso que salía? ¿Se acuerdan que era... D, A, D, T... Del P normal... Que sería este... Es igual a la fuerza de Lorenz... En este caso no era otra cosa que... Q por... Si a... FI vale cero... Acuérdense... Q por... Eh... Q... Cruz P... Q por U... Cruz P... La fuerza de Lorenz... Y en caso más general... Podrían haber puesto... Más Q... Más gradiente de... E... Más... Más... Más e... Pero este... Vamos diciendo que vale cero... Este vale cero... O sea... Cuando uno hace... Toda la cuenta... Correctamente... Las ecuaciones de Lagrange... Son estas... Ya les dije... La parte... De esta... Esta parte... Es exactamente... La parte que ya hemos trabajado... Que es... Como si fuera el caso... No relativista... Y la... No relativista nos daba esta ecuación... Ahora... No quiero meterme las derivadas... Y que se yo... Identificar el... El gradiente... El... Me he dicho el rotor... Y todo eso... Eso... Eh... Ya directamente... Esto nos lleva a esto... Chao... ¿Sí? Entonces solamente me queda esta magnitud... Y estas son las ecuaciones... Y si no... Habría que hacer todo una... Por lo menos unos 15 minutos... O más... De esa cuenta... Que no vale la pena hacerla ahora... Entonces... E vale cero... Entonces en este caso... E vale cero... Y eso no está... O sea... E vale cero... Y no está... Pero es una pregunta... Sí... Sí... ¿Viste cuando derivaste el laranjiano... Respecto de U? La parte del... La parte del potencial... Tienen que ponerla... Tienen que ponerla... Ah... Acá... H... Ah... Ok... Porque después cuando derivaste... Respecto del tiempo... Es sencillo... Parece que es Q por... Más Q por A, ¿no? Más Q A... Más Q A... Pero si no me importa... Porque toda esta parte... Cuando haga la cuenta... La cuenta final... Me va a dar... Como si fuera esta... La parte... Libre... Llamarle... Que sería esto... Y esta... Es la que me va a dar esto... Porque cuando uno calcula... El gradiente... De esta magnitud que está acá... Le va a salir este tipo de cosas... ¿Sí? Pero... Después uno deriva en el tiempo... A esa... Perdón... 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 La derivada con respecto al tiempo... Sí, tenés razón... Ah... Ok... Derivada con respecto al tiempo... Pero la ecuación E... Sería esta... Derivada... De este P... Con respecto al tiempo... Pero... O sea... Si ese es el... Derivada... No... Derivada... El aranjiano... Respecto a las... Coordinadas... R... Claro... Ok... Bueno... Vector... Todo esto... Este es el que va a llevar a los... Rotores... A este... A este... A este... Producto cruz... Y al rotor... O sea... Eso no lo voy a hacer ahora... Porque si no... Estamos... Va a ser una cuenta... No infinita... Pero larga... Directamente salteo eso... Claro... Pero abajo... Cuando... Lo que tenés dentro de paréntesis... Derivada con respecto al tiempo... No te falta sumar el H... ¿Ahí? No, no, no... Todo esto... Toda la influencia de este... Se ha ido a esto... Es un resultado completo... Ah... Ok... La influencia de acá... Acá podría poner el H... Si vos querés... No... Digamos... Tenemos que darnos cuenta... Que es el mismo... O sea... Esto... No es otra cosa que lo mismo... Si esto daba lugar a la fuerza de Lorenz... Eso es lo que va a aparecer acá... Con respecto a esta derivada... Del momento P... Lo único que cambia es la forma del momento P... O sea que acá... Digamos... Yo lo pongo acá... Es... Digamos... Pero la ecuación... Llegamos a esta ecuación... Definitivamente... O sea... Puede ser más larga o más corta... Pero... Si llega a eso... No hay ninguna duda... Uso lo que tenemos ya de antes... ¿Sí? Para tratar de resolver el problema... Concreto... Entonces... Si no... Habría que hacer un poquito más detallado las cuentas... Se podría salir... Podría salir... Pero la verdad que no... Es complejo... Es largo... Largo... Bueno... Entonces... Ahora sí... Vamos a calcular esto... Ahora sí... Vamos a calcular esto en componentes... ¿Sí? Vamos a calcular en componentes... Y... Ahora sí... Voy a usar que... Voy a usar que el campo magnético B... Es un... Es del cero... La dirección Z... Nada más... Recuerdo que acá... No depende del que... Esto está explícitamente... De los campos... Nada más... Bien... Entonces... Yo voy a necesitar... U... Cruz B... Entonces va a ser... U... Cruz B... Digamos... Va a ser... UX... Y UI... Los únicos que van a contribuir... No... O sea... Va a ser... UX... X... Más UI... Y... Bueno... Más... UZ... Z... Cruz... V0... Z... Entonces... Esto no es otra cosa que... X por Z... Acuérdense... X... Y... Z... X por Z... Es menos... Negativo... Menos... V0... V0... UX... Por Y... 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 Cruz Z... El inversor... Y... Cruz Z... Y Z... Si da X... Más X... Más... V0... Sería UI... Verso X... Entonces... Tenemos eso que está allí... Para hacer... Ya esta es mi ecuación... Lo único que quiero hacer ahora es... Voy a descomponerlo en componentes... Y escribo las componentes de esto que está acá... ¿Por qué puse B acá? B es... Mayúscula, perdón... Campo magnético... U... Cruz... B... Cruz... Y acá estamos poniendo justo B... Ok... Entonces... Ahora sí... Igualamos componente a componente... Bueno... Esas... Son tres ecuaciones... Componente a componente... ¿Sí? Nos voy a poner... La ecuación más sencilla de todas es la componente Z... Porque la componente Z no hay acá... Y esa componente Z no es otra cosa que... Derivada de U... Z... Claro... Derivada... Con respecto al tiempo... De la masa... Por UZ... Sobre la raíz... De 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado... Igual a 0... Esta es la componente Z... La componente X... Y la componente Y... Componente X es muy parecido pero con VX... O sea... T A D T... T B VX... Es igual... Es igual... Para la componente X de la fuerza de Lorentz... Que sería... Menos... Q... B 0... Por UX... Por UX... Y esto va a ser... Que es... Esta magnitud... Que bueno... Acopla aparentemente... Un cuadrado... Y tengo X cuadrado... Y un Z cuadrado... Y acopla... Pero estas son las ecuaciones... De... 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 Pero hay una cosa... Que se puede ver... Tengo que calcular... ¿Cuánto vale el H? O sea... Voy a calcular una magnitud conservada... Calculando el H... Que en este caso... Vamos a ver... Que justamente va a ser... Otra vez la energía E... La misma energía libre... Partícula libre... Bueno... El H... Ustedes lo pueden calcular acá... De hecho... Está en el... Es una... Parte del ejercicio... Que nosotros les hemos propuesto... Y... Claro... No va a ser otra cosa... Que dice H... En términos de la velocidad... No va a ser otra cosa... Que lo mismo... Que las partes iércitas... O sea... M C cuadrado... Sobre... La raíz de 1... Menos B cuadrado... Sobre C cuadrado... Menos B cuadrado... Sobre C cuadrado... Este le vamos a llamar E... Y es energía cinética... O sea... Les pido que hagan lo mismo... Que hicimos con mucho cuidado... Para el caso libre... Ahora... Incorporando esta parte... ¿Sí? Entonces... Eh... Les va a quedar... Exactamente... Esta... Esta... La misma... Digamos... Solamente este valor... Esto no va a colaborar... A esta parte... ¿Sí? Bueno... Entonces... Esto es importante... Porque esto significa... Que todo esto que está acá abajo... Es constante... Me va a facilitar esto... Yo sé que por las ecuaciones de... Porque el laranjeano no depende del tiempo... H es constante... Es constante... No depende de T... No depende del tiempo... No depende del tiempo... Entonces es constante... No depende del laranjeano... El laranjeano no depende del tiempo... Entonces el h es constante... O sea... Falta calcular el h como corresponde... Digamos... Pero... Simplemente es... Lo que decíamos... Es... P.u... Menos L... Así que... Esta parte se va a cancelar... Y como después punto u va a reaparecer esto... Y entonces se cancela... O sea... Para este caso es... Si quieren lo haríamos... Pero... No quiero demorar mucho tiempo... Ahora quiero más bien... Entonces... Si esto es constante... Esto que está acá es constante... Entonces... De la derivada sale afuera... Y de acá entonces implica que... O u z es constante... Más o menos lo que nosotros conocemos... Que en la dirección z se mueve con... Digamos... En la dirección del campo magnético... No hay ninguna fuerza... Y por consiguiente se mueve con velocidad constante... Acá sí hay un acoplamiento... Porque esto es... Y acá me he confundido totalmente... Porque este es u... X... Que sería... Que es... B0 u i... Si no... Sería... Mucho más sencillo... Y este es menos... B0 u x... O sea que esto es... X está acoplado con i... Y está acoplado con x... Una derivada... Acá, ¿no? Entonces... Bueno... Eso lo podemos sacar... Se puede resolver... Lo vamos a tratar de resolver un poco más... No sé si estoy... Con mucho tiempo... Un ratito más... Plan... Lo único que voy a hacer es desacoplar estas ecuaciones... Ahora... Estas ecuaciones... ¿Cómo se desacoplan? Les voy a decir... Voy a decir... Que este es el ecuación 1... Eucación 2... Voy a formar... Vamos a hacer así... Esta es la ecuación... Sí... 1 y 2... Vamos a formar 1... Más i veces 2... Voy a definir una variable z... Que es... Ux... Más iuz... Uy... Perdón... Este me va a quedar desacoplado... Este es el concepto que vamos a hacer... ¿Sí? Y ya que está... Voy a poner todo esto en términos de E... Acá no me importaba... Pero acá... Voy a multiplicar este... Esta M la voy a dividir... No, perdón, perdón... No, no, no es así... Acá aparecía el M, ¿no? Lo que voy a hacer es... Para que sea E... ¿Qué tendría que ser? Multiplicar por C cuadrado... A ambos miembros... C cuadrado a ambos miembros... ¿Sí? Les voy a multiplicar por C cuadrado... C cuadrado... Y... Eh... Entonces me va a quedar M, C cuadrado acá... Y eso lo voy a... Todo eso M, C cuadrado sobre la raíz es E... Entonces... Hago así... Perdón... Perdón... Esta... Esta... Forma de hacerlo... Me da... Me da... Me colchota... Ahí está... ¿Me parece así? Sí... Está bien, ¿no? O sea... Lamento que tengamos muy poca pizarra... Y digamos... No podamos manejarnos... Con tranquilidad... Pero es así... Y ahora queda mucho más sencillo... Fíjense... Este cosete... Esto más C veces esto es... D al T de Z... Y eso sí lo voy a escribir bien... Eso sí lo voy a tomar bien... Eso lo voy a tomar bien acá... Me olvido de todo esto... Porque ya estamos... En el grueso del problema... Y vamos a sacar... De esta manera... La solución... Sabemos que UZ es constante... Eso seguro... Entonces... Ahora... Al sumar esto... Me va a quedar... Z a punto... Y acá... A esto lo voy a definir como... Ómega... Ahí está... Mánico... Sí... Ómega... Y seguro que va a tener que haber un... UI... I UI... O sea que va a ser... I... Ómega... I UI... Por Z... Efectivamente... Fíjense... Si ustedes... A... Z... Lo multiplican por I... Les va a quedar... Eh... I UI... Eh... A ver... Bien... Sí... Menos... Sí... Menos... Sí... Menos... Entonces en realidad va a ser algo así... Menos I... Ómega... Ómega por Z... Como Ómega... Que va a tener que ser este cubo de cero... Sobre... Por C cuadrado... Sobre I... Es de Ómega va a ser la frecuencia... La frecuencia... Digamos... Eh... En que va a girar la partícula... Porque la solución va a ser una... Digamos... Como en el caso... Relativista... No relativista va a ser un círculo... Va a estar haciendo círculo... Con esta frecuencia... Bueno... Entonces... Digamos... Otra vez... Entonces... Acá... Le queda... I... Acuérdense... Que es I por UI... Que es esto... I... I por UX... Entonces... Menos I por UX... Es decir... Menos I... Como es... Menos I factor... Y va a ser UX... Y seguro que va a ser... Más... I UI... Porque va a ser... En la parte real... Que sería... Eh... Y por esto va a ser... Menos por menos da más... Va a ser exactamente... O sea que esto está bien... Con cuidado... Lo ven que esto es así... Entonces ya está... ¿Cuánto vale Z? Y esto lo voy a poner... Más que un Z... Y funcionaría... Z0... 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 Z0 es complejo... Z0 va a ser... A... Una Z amplitud real... E a la menos I... Omega T... Más Fi 0... Z0 es... Módulo... Feo a la menos I... Fi 0... ¿No? Bueno... Ojo... Cuidado con esto... Que la variable Z... No es... Las coordenadas... Son las velocidades... Pero ya está resuelto... Las velocidades están resueltas... Es ahí... Entonces lo único... Que yo tengo que hacer ahora... Es integrar eso una vez más... Y escribir... Cuánto vale... Las... Eh... Bueno... De acá... Puedo sacar... Que... Parte real y parte imaginaria... X... Acuérdense... Que la componente real... De Z... Era UX... Así que la UX... ¿Cuánto vale? La parte real de esto... Sería... A... Coseno... Y Omega T... Más Fi 0... Y el UI... ¿Cuánto vale? Eso es como... Si no... Va a tener... Menos... A... Seno de Omega T... Más Fi 0... ¿Qué menos esto? Bueno... Ya tenemos la velocidad... Ahora es un ejercicio sencillo... Encontrar cuánto vale X... Tenemos que integrar en el tiempo esto... De... X es de X a de T... Integramos en el tiempo... Bueno... X... Entonces... Integrando en el tiempo... Ya... Ya... X de T... ¿Cuánto vale? A ver... La integral de esto en el tiempo... Sería 1 sobre... Omega... A sobre Omega... Seno de Omega T... A Fi 0... Pero acuérdense que... La integral es una derivada... Que vale 0... La integral tengo que ponerle... Un cierto valor... Inicial... Una cierta constante... Que no es el valor inicial... Perdón... Esto va a ser un valor... Constante... Entonces vamos a llamar... X1... Y el I de T... También... Sale que es... Eh... La integral de seno... ¿Cuánto sería? El menos... El menos seno es el coseno... Que va a ser A sobre Omega... Coseno... Esto ya tendría que sacarlo... Está fastidiando... No tiene nada que ver acá... Coseno de Omega T... Más Fi 0... Más I1... Es que no es... X0... Porque digamos... Depende de Fi 0... Es una constante... Bueno... Entonces... Es lo que les decía... Esta ecuación... ¿Cuál es? X-X1 al cuadrado... Más I-I1 al cuadrado... Esto implica que... La ecuación es esta... ¿Cuánto vale? Es... A al cuadrado... Sobre Omega al cuadrado... Pero es otra cosa... Que el radio al cuadrado... De la órbita... ¿Sí? Bien... Entonces... El radio de la órbita... Depende... De este valor A... ¿No? Entonces... Finalmente... Ahora lo que voy a relacionar... Es... Bueno... No pueden calcular... Cuánto vale ese radio... Que de hecho... Es parte del ejercicio... Que les estamos pidiendo... En la entrega... Simplemente les voy a decir... Cuánto vale ese radio... ¿Sí? O sea... Me voy a... O sea... Ustedes pueden... Se les pide... Cuánto vale... Me parece... Si les da el valor... No me acuerdo... De acá pueden sacar... El... Claro... Bueno... Lo voy a escribir así... De esta manera... R al cuadrado... Fíjense... R al cuadrado... Ustedes pueden calcular... Si reemplazan... Cuánto vale el A... El... Ah... ¿El A quién es? El módulo... De Z0... O sea... Es la velocidad al cuadrado... Vx al cuadrado... Y al cuadrado... ¿Sí? O sea... El A al cuadrado... Y al cuadrado... Es... Es... Vx al cuadrado... Es b cuadrado... B cuadrado... Entonces... Pues... Queda esa expresión... Ya... pero lo que sí sabemos es que este es el de energía E. Eso porque lo hemos construido de acá. Bueno, esto lo podrían seguir trabajando para expresar el radio, en función de la energía. Energía de la partícula, que sería energía relativista, E. Bien, entonces simplemente ahora, quizás ahora, lo que vamos a hacer es una interpretación. ¿Cuánto vale la frecuencia? Bueno, aquí está. Esta es la clave. El radio, yo no se los doy, creo que se les da en la... Lo pueden calcular, se les pide en la tarea. En la tarea, les pide cuánto vale. Pero lo que sí voy a ver es esta frecuencia. En el caso no relativista, sabemos que la frecuencia, ¿cuánto vale? Es QV0 sobre M. Y efectivamente, en el caso no relativista, ¿cuánto vale E? De la energía cinética. Acuérdense que E era, en la expansión de la energía, es MC cuadrado más la energía cinética. Entonces, E es MC, decíamos MC cuadrado, entonces queda MC cuadrado, se cancela el C, queda algo así. Bueno, para el caso no relativista, sabemos que la frecuencia es la misma. No importa la energía, la frecuencia es la misma. Y entonces, acá viene el tema de lo que yo les había propuesto, que era el ciclotrón. Ciclotrón, que fue, creo que fue construido en Berkeley, me parece. Es básicamente una forma de... Uno de los primeros aceleradores de partículas. En este caso creo que eran de electrones. Básicamente es así. Acá había un campo magnético constante. La dirección que va acá. Teníamos dos cilindros metálicos, separados así, o digamos, separados por un dieléctrico, digamos, básicamente. Y, ¿qué es lo que pasaba? Una partícula ingresaba. Imagínense ingresar una partícula por acá. Ingresar una partícula. Y lo que se hacía es, esa partícula se le... Estos dos se le alternaban con una diferencia potencial. Esa diferencia potencial era básicamente, y podía ser básicamente una función positiva y negativa. Una parte positiva y una parte negativa. Entonces, si entraba, digamos, por acá, y, digamos, se le ponía una fase negativa, entonces se aceleraba. De una potencial más su cero, aún menos su cero, había una energía cinética que se adquiría. Entonces, se aceleraba. A la aceleración acá, igual daba la vuelta. Muy exagerado acá. Y justo como nosotros sabemos a cuándo hay que dar la vuelta, porque la frecuencia es la misma, se alterna acá. Cuando está llegando acá, sabemos cuál es, digamos, lo que sabemos es la frecuencia. No me importa ni siquiera con qué velocidad está acá. La frecuencia es la misma. Cuando está llegando acá, se alterna, se le cambia el signo, y entonces otra vez se acelera. Y así. Empieza a acelerar así. Y al final, sale por un tubito acá un hueco. Con una cierta velocidad. Es el principio del ciclotron. Es muy bueno, porque es simplemente que la frecuencia, sabemos cuál es la frecuencia, y entonces aplicando estas, digamos, cambiamos el signo justo cuando la carga se está acercando. Entonces ahí, inyectamos energía. Cada vez que cruza, se inyecta energía. Bien, perfecto. Pero ahora, en el caso relativista, ¿qué pasa? Omega es igual a Q, de cero, C cuadrado sobre E. Acuérdense que E depende de la velocidad. O sea que esto, este omega va dependiendo, mejor dicho, el omega depende de la energía. De cierta manera, a través, digamos, de la velocidad. Entonces, este concepto ya no vale así universal. Lo que hay que sincronizar, sincronizar, para ciertas partículas, para ciertos conjuntos de partículas, digamos evidentemente, esto. O sea, primero empezamos con una frecuencia, más o menos constante, normal, pero a medida que va adquiriendo energía, y eso es una forma, se hace un chirping de esta señal, o sea, se le empieza a cambiar la frecuencia en el tiempo, se le va haciendo, se le va aumentando, la frecuencia va a ir disminuyendo. Entonces va haciéndose más lento, más lento, y se los engancha de esa manera. Se sincroniza. Hay que sincronizar. sincronizar. Esta señal, que es la que alterna, la que acelera las partículas, con esta dependencia. Por eso, ¿cómo se llama esto? Este aparatito, el que sincroniza, y que sirve para llevar a partículas de la energía relativista, ¿cómo se llama? sincrotron. ¿Cómo? ¿Sincrotron? Sincrociclotron. O sincrotron, creo que realmente, lo que vos decís está bien también. Pero yo lo voy a hacer así, sincrociclotron. O, alea, sincrotron, sería más, más, más compacto, y está bien. Sincrociclotron, un ciclotron sincronizado. Y eso, sí, llevan a partículas relativistas, ¿sí? A ver, o sea, a energías relativistas. Pero, obviamente, estamos hablando que ya el cilindro tiene que ser más grande, porque el radio crece con la, no hemos encontrado acá, pero el radio crece con la partícula. Ahora, en la entrega, que te decís, y en los problemas, este en particular, que está en la guía, les piden que calculen el radio, mejor dicho, dado el radio que existe en el LHC, que son unos cuantos kilómetros, acá está indicado, me parece, no me lo traje acá, no me acuerdo cuántos kilómetros son, de radio, ¿qué energías, digamos, podemos obtener, digamos, mejor dicho, creo que la pregunta es sobre el campo B, si uno quiere obtener energías de, relativistas de un cierto valor. entonces lo pueden calcular, con la fórmula del radio, y cuál es, y digamos, creo que los campos magnéticos, que salen en la cuantita esa, son alrededor de los 7 Tera, no, 7 Tesla, 7 Tesla, si no me equivoco, no, 6, 5 o 6 Tesla, y los máximos terrestres, los máximos campos magnéticos terrestres, son del orden de los 8, me parece, son con superconductores, y todo, bueno, obviamente, no estamos hablando, que el ciclo, digamos, que en el EHC, está lleno de un campo magnético, porque no es necesario, el campo magnético del medio, para nada, solamente, están, es necesario, ¿desviar dónde? en una cierta región, prácticamente cerca, en el ring, digamos, no es esta misma situación, acá sí, se hace así, porque uno lo empieza a acelerar, pero acá, ya lo ponen acá, y entonces, lo único que se va acelerando, el proceso de aceleración es otro, es una especie de, una onda que va, un campo, ondulatorio que va, empujando, digamos, como si fuera una ola, que va empujando, pero a medida que va empujando, tiene que quedar doblando eso, y el que dobla, son campos magnéticos, los campos magnéticos que tiene, son campos superconductores, digamos, y eso, los magnéticos superconductores, de varios teclas, y logra hacer eso, pero bueno, el problema, es interesante, aunque no, no es exactamente, la forma de decir las cosas, bueno, si no hay preguntas, le paso la, la maneja, a Fede, si, acá veo que hay chat, me ajuego al chat, sincrotron, 27 kilómetros, bárbaro, no, la verdad que se me fue, porque no tengo acá el impreso, digamos, pero creo que este es frito, el de él, Fede, cuando quieras, dale, ahí arranco, creo que está escrito en la dieta, en tamaño justo, bueno, Fede, se dejo, se dejo, se dejo, yo, ¡Gracias! Yo voy a hacer el problema 7 De la guía 8 Lo que tenemos básicamente es que una partícula De masa M Se desintegra en 2 O sea, se desintegra en 2 En 2 partículas De masa M1 y M2 Y lo que el problema nos pide es hallar Las energías cinéticas individuales de cada una O sea, hallar T1 Que va a ser la energía de Einstein O sea, va a ser E1 de energía menos M1C cuadrado O sea, hay T2 Que va a ser E2 Menos M2C cuadrado Entonces, lo que tenemos es que inicialmente O sea, en el instante inicial Tenemos una partícula de masa M quieta En reposo Y en el instante final Esta sea, tenemos una partícula M2 Una partícula M1 moviéndose en alguna dirección Y bueno, por conservación del momento Ya sabemos, ¿no es cierto? Que M2 se va a mover en la dirección Bueno, entonces Antes de comenzar Notar que Si esto ocurriera clásicamente No se puede, ¿sí? Porque, o sea Clásicamente es imposible Es imposible Porque, digamos La energía inicial valdría cero ¿Sí? Porque están quietas O sea, la masa esta está quieta Y la energía final O sea Tiene que ser igual A la energía inicial Por conservación de la energía Así que vale cero ¿Sí? Bueno, pero si la energía final vale cero O sea, eso implica que Las dos velocidades van en cero ¿Sí? Así que Esto clásicamente es imposible Solo puede ocurrir Por algún efecto relativista Entonces Habiendo dicho eso Sí, vamos a comenzar haciendo las cuentas Entonces En relatividad siempre se conserva el momento Y la energía No puede conservarse Digamos, no conservarse la energía Ahí lo dice Entonces Se conserva El momento Y la energía Bien, entonces Habiendo hecho esto Vamos a escribir El momento inicial Y la energía inicial El momento final La energía final Y vamos a ver lo que pasa Entonces queda El momento inicial Si va a ser directamente M O sea, va a ser M por gama De B inicial Si quieren Por B cero Por B inicial Pero la velocidad inicial Va a ser cero Así que el momento inicial Va a ser cero ¿Sí? Mientras que la energía inicial Vale M Por gama C cuadrada Y como B inicial Vale cero La energía inicial Tenemos que es M c cuadrada ¿Sí? Entonces Esta va a ser La energía inicial Mientras que el Momento final Va a ser El B final Va a ser M1 Por gama De B1 Por B1 Acá Esa correcta Depende del módulo Más M2 Por gama De B2 Por B2 ¿Sí? Esto va a ser El momento final Y la energía final Va a ser M1 Por gama De B1 Por c cuadrado M2 Por gama De B2 Por c cuadrado Esta va a ser La energía final Bueno Entonces Uno en principio Podría plantear Que esto es igual A esto Y encontrar Las velocidades O sea B1 B2 O sea No va a dar Unívocamente ¿No? Porque vas a tener Más incógnitas Que ecuaciones Pero En principio Hacer eso No es la mejor Forma De despejar Las velocidades Directamente Así que esto Lo vamos a hacer De una De otra manera Para que las cuentas Sean más fáciles Porque a nosotros Es el momento Entonces nos va a quedar Que P1 Más P2 Va a ser igual a cero ¿Sí? Y que E1 Más E2 Va a ser igual A la energía inicial Que es MS cuadrado ¿Sí? Estas son las ecuaciones De conservación Pero además Uno tiene que O sea Las energías Estas Las E1 Y las P1 No son independientes ¿Sí? Porque Siempre acuérdense Que vale La relación esta Entonces Además Entonces Además Vale que E1 EI Cuadrado Menos PI Cuadrado C Cuadrado Es igual a MI Por MI cuadrado C a la 4 ¿Qué es por la duda? ¿Puedes ver También los Los signos También Sí Ok Bueno Entonces Nos olvidamos De las velocidades Y simplemente Vamos a usar Estas 4 ecuaciones Ya sea Esto es para I o algo 1 y 2 Bueno Entonces De la 1 O sea Acá Esta que está acá Fíjense Que esto implica Que P1 Es igual a Menos P2 ¿Sí? Y al momento Este P1 Para que sea más Simétrico Lo llamamos P ¿Sí? O sea En definitiva Tenemos que P1 Es P Y P2 Es menos P Bien Entonces Así Reemplazamos Ahora esto Lo reemplazamos Acá ¿Sí? Entonces Queda Que P1 Cuadrado Es P Cuadrado C Cuadrado M1 Cuadrado Sea la cuarta Y que P2 Cuadrado Es P Cuadrado C Cuadrado M2 Cuadrado Sea la cuarta ¿Sí? Entonces Y ahora Solo vamos a Trabajar con Estas tres Ecuaciones Entonces Nos queda Primero Esta Con esta Con esta Y con esta ¿Sí? Entonces Uno Dos Y tres Entonces Fíjense bien Que estas son Entonces Son Son Tres ecuaciones Con tres incógnitas Ahora Que son E1 E2 Y P ¿Ok? Bueno Pero a nosotros Lo que nos interesa Es esta E1 Y E2 ¿Sí? Así que Vamos a eliminar El P Este P Por el momento No nos importa Así que Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es restar La 2 Y la 1 Perdón La 2 Y la 3 Entonces Restamos 2 y 3 Lo que queda es que G1 cuadrado Menos E2 cuadrado Es igual a M1 cuadrado C A la cuarta Menos M2 cuadrado C a la cuarta ¿Sí? Pero esto Pero esto lo puedo Escribir Como De la siguiente Manera Esto lo puedo Escribir Así Entonces Queda que E1 Más E2 Por E1 Menos E2 Es igual a M1 Menos M2 Por M1 Por C a la cuarta ¿Sí? Y ahora Para que nos quede Un sistema lineal En las energías Podemos hacer Donde dice E1 Más E2 Lo reemplazamos Por M C cuadrado ¿Sí? Así que ahora Esto Usamos esto ¿Sí? Entonces nos queda Que M C cuadrado Por E1 Menos E2 Es igual a M1 Menos M2 Por M1 M2 Por C a la cuarta ¿Sí? Que acá C3 Se simplifica Un C cuadrado Que Esto queda Que E1 Menos E2 Vale M1 Menos M2 Por M1 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 M2 M1 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 cuadrado. ¿Sí? Bueno, y ahora es muy sencillo, porque ahora tengo en esta ecuación E1 más E2 es M, C cuadrado, y tengo que E1 menos E2 es esto. Así que si quisiéramos despejar E1 y E2, simplemente hay que sumar y arrestar, ¿sí? Yo antes de hacer eso, voy a dejarlas un poco más elegante en términos de las energías cinéticas, ¿sí? Porque a nosotros nos piden las técnicas, no las sí. Entonces, voy a ver acá. Gracias. 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 Bueno, entonces, en términos de las energías cinéticas, recordar que el Ti es EI menos MI C cuadrado, ¿sí? Entonces, en términos de las energías cinéticas, me queda que T1 más T2 va a ser igual a M menos M1 menos M2 por C cuadrado, ¿sí? Y después me queda que T1 menos T2 suma a M2, acá a la E1 le sumo pero para no hacer me lío, T1 más M1 C cuadrado menos T2 menos M2 C cuadrado igual a M1 igual a esto entonces tengo que pasar el M2 sumando y el M1 rectado, me queda que T1 menos T2 es M1 menos M2 por M1 más M2 sobre M más M2 menos M1 y todo por C cuadrado, ¿sí? Y ahora, al final de todo, llamamos, como nos pide el ejercicio, tenemos que llamar delta M a M a M menos M1 menos M2 y que esta es, digamos, por así decirlo, el exceso de masa, o sea, inicialmente tenemos una masa M que se desintegra en dos masas M1 y M2 pero resulta que M2 más M1 en, digamos, en relatividad no va a ser igual a M sino que va a ser menor que, ¿sí? porque esta delta M es mayor que cero. Entonces, si llamamos delta M a este, estas ecuaciones las podemos escribir como T1 más T2 igual a delta M por c cuadrado, esta es una, ¿sí? Y la otra, no voy a saber que de sacar el fenomenal como un M y dividir esto como M sea así, o sea, esto va a ser M menos delta M, ¿sí? Bueno, si hacen esto, ah, bueno, acá, bueno, acá no me he dicho, ahora que se puede sacar el factor común. Bueno, acá queda M1 menos M2 por M1 más M2 sobre M más 1, ¿sí? Por c cuadrado. Ahora sí. Bueno, entonces, la otra queda T1 más T2 T1 menos T2 ¿sí? Perdón, ¿no sería menos 1? Sí, 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 es verdad, es menos. Ahí está. Y ahora sí, porque entonces, fíjense que M1 más M2, esto es M menos delta M, ¿sí? Entonces, acá hay un 1 que se va, o sea, esto si quieren, va a quedarme en menos delta M sobre M, ¿no? Sí, menos delta M sobre M. Entonces, me queda que T1 menos T2 y acá le cambio el signo a esto, o sea, me va a quedar que esto es M2 menos M1 por delta M sobre M por C cuadrado. ¿Sí? o si quieren para que quede más lindo, mejor así. Es M2 menos M1 sobre M por delta M por C cuadrado, ¿sí? Esta es la otra. Bueno, y ahora sí, lo único que hay que hacer es, digamos, sumar y obtener la T1, resta, obtienen la T2, y así que está muy sencilla, así que de acá se demuestra lo que queda en el ejercicio, que es la fórmula, ahí va, ahí le tengo la fórmula, entonces, el Ti va a ser delta M C cuadrado por 1 menos 2MI más delta M sobre M sobre M, sí. Y esto es lo que pide el ejercicio. Bueno, y una cosa que se puede hacer para revisar que más o menos estén bien las cosas, es que está bien que este delta M haya quedado factor común, porque ¿qué pasa en mecánica clásica? En mecánica clásica, entonces, en mecánica clásica, el Ti, ¿sí? va como un medio MI VI cuadrado, ¿sí? Entonces, el Ti sobre C cuadrado, esto tiende a cero, ¿sí? Así que, si divido el C cuadrado acá, en mecánica clásica, esto me tiene que dar cero, y está bien, porque en mecánica clásica, el delta M vale cero, ¿sí? así que, efectivamente, si delta M vale cero, por así decirlo, digamos, se obtiene el caso clásico. Bueno, y esta es la parte de cuentas, por así decirlo, del ejercicio, y hay que responder algo más, pero es más conceptual que otra cosa, así que lo voy a hacer, voy a borrar por acá arriba. Entonces, lo que nos pide es qué pasa si ahora son muchas partículas, ¿sí? Entonces, entonces, si ahora M se desintegra en partículas, sí, entonces, digamos, en partículas, entonces, notar que, digamos, siguen habiendo dos ecuaciones de conservación, ¿sí? Bueno, en realidad, no son dos, son cuatro, porque están las de... Entonces, siguen habiendo cuatro ecuaciones de conservación, ¿sí? Porque... de conservación, que son la sumatoria en I de PI vale cero, ¿sí? Porque el impulso inicial vale cero, y la sumatoria en I de EI es mc cuadrado, ¿sí? O sea, y son cuatro, porque estas son tres, ¿sí? Estas son vectoriales, estas son tres, y esta es una, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de conservación siguen siendo cuatro, bueno, pero estás agregando un montón, digamos, pero por... hay en general, hay, digamos, tres N incógnitas, ¿no? Que son las velocidades, que son las velocidades finales, ¿sí? Entonces, a medida que uno agrega cada vez más partículas, el sistema va siendo más indeterminado, ¿sí? Así que esto es recontra indeterminado, o sea, de hecho, ya el sistema original, el D2, el sistema era indeterminado, porque lo que se puede hallar es el módulo de las velocidades, pero siempre vas a tener una dirección arbitraria, ¿sí? Que es la dirección con la que sale disparada alguna de las dos partículas. Si ahora yo agregó más partículas, va a ser todavía más indeterminado, y en particular, en este caso, las energías cinéticas individuales, de cada una de ellas, no va a estar determinada, como sea acá, sí está determinada o menos las energías cinéticas individuales, pero acá ya no. Entonces, lo que pide el ejercicio es demostrar que la energía cinética máxima con la que puede salir una partícula es esta, ¿sí? Bueno, pero para responder eso, no, o sea, no necesito hacer cuenta porque puedo usar este argumento. O sea, lo que voy a usar es este argumento, digamos. Puedo usar el caso óptimo en el cual una partícula sale con energía máxima es cuando es cuando es cuando todas se quedan quietas se quedan quietas, sí. Entonces, digamos, salvo dos de ellas, supongamos que son la 1 y la 2. Bueno, pero si todas están quietas, salvo dos de ellas, la solución en definitiva es exactamente la misma, o sea, es esta. Así que esta tiene que ser necesariamente la energía cinemética máxima, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren saber, cuando quedan quietas, salvo dos de ellas, la 1 y la 2, entonces, en ese caso, la energía cinemética de ambas es la que está acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Si no tienen duda, pasamos a las consultas. Gracias.